con Simon Cowell y Pepsi que crean X-Factor, los tres para ir contra American Idol y lo crea Pepsi y lo crea Pepsi desde el inicio es decir, si que hay la oportunidad es una siempre decimos que el branded content no es algo, a lo menos es táctico es una mentalidad, es aplicada a una forma de pensar si tienes esa forma de pensar como un productor, como un director de canal las marcas deberían tener un acceso ilimitable a cantidad de formatos y de oportunidades de éxito y eso seguro que revertiría en su comunicación positivamente estamos convencidos esta es la esencia del branded content acceder al formato y un top chef hace un año no era nada ahora es top chef, pero hace dos, tres o cuatro años top chef y muchos top chefs están en cans no en el cans de publicidad, en el otro cans en el cans de producción y es ahí donde hay que estar probablemente